Llegamos al número uno del mediodía, ustedes y nosotros, ¿cómo dice? Yo tenía una hembra que se llama Belén, ay yo tenía una hembra que se llama Belén A esa jeva le gusta, que le den, que le den, a esa jeva le gusta, que le den, que le den Y a las mujeres le gusta, que le den, 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 que le den Déjalo ahí, déjalo ahí porque yo, ya yo, yo cojo cuerda Sí, bienvenido a Robert Liriano Oigan por qué la invitación, bienvenidos, oigan por qué la invitación a mi amigo y hermano Robert Liriano En Hack Rock Café en Santo Domingo, Blumo, es la primera vez que se hace un acuerdo de este tipo Los domingos habrá un pasadilla familiar y es un contrato por un año No de que el domingo y ya no vuelven, es por un año Entonces, el último domingo de cada mes, yo entendí que debían estar en este programa Están tirando y no de los molinos Entendí que debían estar en este programa Mujeres le gusta, que le den, que le den, que le den, que le den Ustedes y nosotros, el programa soberano, ya lleva siete, que se ha ganado Típica aventura, un abrazo Hablemos de eso, VIP, bienvenido Gracias por la invitación A toda la gente de la capital que ve ustedes y nosotros Que son muchos Que son todos Este próximo domingo 25 Iniciamos Típica aventura Un pasadilla familiar para toda la familia Desde las 2 de la tarde hasta las 6 Donde habrá un menú típico preparado expresamente para el evento Arroja, bichuela, todo el menú típico dominicano Dulces, dominicanos, típicos Y la música típica la pone un servidor Pero es la primera vez que hacen eso Es la primera vez, vamos a convertir a Hard Rock Café en una enramada típica Ah, pero eso está chulísimo El domingo final de cada mes El último domingo de cada mes Para que el público se pueda reciclar Y disfrutar Es una idea de mi hermano y mi primo William Liriano Ah, William, muy bueno Ese es mi hermano también, William Liriano El más duro de la producción William Liriano en conjunto con Keldys Mesa Y con Manny Soba y un servidor Somos el equipo que estamos encargados de organizar lo que es Típica aventura Ellos en la parte de producción, en la parte ejecutiva Y un servidor en la parte musical Que las mujeres les gustan Que le den, que le den, que le den con el palo Que le den, que le den con el palo pelado Ya, 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 no coja cuela, no coja cuela Tú vas a complacer la gente Que vaya cada domingo O cada último domingo de mes A Hard Rock Esa es la idea Por eso ando con mi acordonista estrella Bravo Henry Torres Porque la idea es que si ustedes van al show Van temprano con la familia Exactamente Comen Y dice Fabián Tócame la chiflera y arranca Henry Dale Henry Y esa es la idea Como que toda la mujer bonita Tiene un marido cumplido Pero se su sinvergüenza Ella busca otro mejor Oiga, ya usted lo sabe La variedad está aquí Y por qué escogen de todos los típicos Al VIP Robert Liriano Bueno, por dos razones No te me pongas chivo No, no, no Habla la verdad No, hay mucha seguridad ahí Por dos razones Primero Por el amplio repertorio musical Que un servidor ha podido cosechar En tantos años En la música típica Porque la gente va a disfrutar De mi repertorio De mis éxitos Pero también Por la peculiaridad De poder complacer el público En el género tradicional Que es Esos temas típicos Como la chiflera Que la rubia El tema que quiera ¿Cómo es que dice la rubia? ¿Cómo? ¡H! Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia y yo Tenemos amores Que la rubia y yo Ya, ya, ya Óigame Pero somos buenísimos señores Si nosotros aquí Lo estamos disfrutando Al ciento por ciento Y ustedes en su casa No me digan que no Ese domingo final De cada mes En Jastorón En la capital Usted lo va a gozar más De dos a seis de la tarde Tempranito Para que se puedan ir A la casa sin trasnoche Claro Y a trabajar el otro día Y a trabajar el otro día La gente de Santiago Que quiera ir a subir a No, y los cibaeños Que hay en la capital Que son rumba Ahí es que voy Ellos llenan esos diez veces Atención a gente del Cibao Que se quejan De que los típicos No vamos a tocarle allá Mírenlo ahí Ya tienen un lugar El último domingo de cada mes En Hard Rock Café Santo Domingo En Blue Mall En el mismo centro de la ciudad Temprano Y una parte Que no hemos mencionado Fabián Dígamela Que es la que más nos gusta A los dominicanos ¿Cuál? No cover ¡Ey! ¡Ey! No cover de entrada ¡Grisel! ¡Grisel! Ya no tengo que invitarla No vamos a dormir Así que Lo que usted se coma Lo que usted se beba Eso es lo que usted paga Pero llegue temprano Evite la fija Exacto Ya lo saben Entonces A partir de este domingo Veinticinco de agosto Cada último domingo de mes Estará Robert Liriano El VIP En Hard Rock Ahí en Santo Domingo En Blue Mall Para que disfruten De cada nueva edición De esta presentación Magnífica Hermano Nos sentimos felices Con que te hayan escogido A ti Por un año Para esta actividad Y espero que esta producción De mi hermano William Liriano Pues sea exitosa Amén El mejor de los éxitos Para usted Usted sabe que este programa Es de ustedes y nosotros Claro que sí Ustedes y nosotros La mejor manera de decir Dale para allá Henry Dale Henry Aunque le pique Aunque le pique Aunque le pique Aunque le pique Ahí Llévatelo a punto Eso Típica aventura Nos juntamos En la capital Aunque le pique Aunque le pique En el mismo centro De la ciudad Sí, sí Hard Rock Café Se convierte En la enramada Típica más moderna Disfrutarás De la música típica Robel Liriano Robel Liriano De VIP La pone Y tú la bailas Y tú la bailas Todo lo típico Lo tendrás Comidas Bebidas Y mucho más El último domingo De cada mes Será Hard Rock Café Hard Rock Café Tu enramada En típica aventura Aventura Debes estar ahí No cover Consumo mínimo Por personas Para más información 809-686-7771 Y 829-930-1417